SEMBRANDO LA SEMILLA DEL AMOR EN MINISTERIOS PERSONALES AVANZAD Un feliz sábado para cada uno de ustedes. Me alegra muchísimo acompañarles un sábado más para compartir el avanzad de hoy. El título es Arroyos Secos. El mensaje es compartido por el pastor Aldon Feller de la Unión de Jamaica. Hay una historia espectacular registrada en la Biblia. Es acerca del surgimiento meteórico del profeta Elías. Poco se sabe de este reformador de Israel. Se encontraba en las montañas escarpadas de Galahad cuando Dios le hizo un llamado especial. Tenía que dar un mensaje en el palacio de Aqab. Se encontraban en momentos oscuros con la apostasía. Y el mensaje fue No lloverá durante varios años. No habrá ni rocío hasta que yo lo diga. Dios también indicó a Elías para protegerlo que huyera al desierto para que ahí se pudiera esconder, en la parte oriental, cerca del arroyo de Kerit. En ese momento se vio la providencia de Dios. Vio como el ministerio milagroso de los cuervos proveían diariamente a Elías con comida, con carne, con bebida. Él tenía que caminar también para poder recibir su porción diaria de bebida en el arroyo de Kerit. ¿Se imaginan ustedes cómo es que él vivía día a día en el desierto sin que nada le faltara en medio de la nada? ¿Acaso no le suena familiar? Él podía confiar diariamente en las bendiciones que Dios tenía para Elías. Podía saber que al despertar recibiría su porción diaria. Y así pasa con nosotros, ¿o no? Después de un tiempo, los días seguían en sequía. La tierra estaba gritándose de tanto calor. Ya no había ni una sola gota de agua en ese arroyo. El arroyo estaba completamente seco. A veces pasa que Dios cierra algunas puertas para abrir otras puertas para nosotros. Pero no logramos verlo, no logramos distinguirlo. Leyendo en el versículo 1 de Reyes 17.9 se nos dice Dios, por supuesto, no iba a dejar olvidado a Elías. Sabía lo que había pasado con el arroyo. Pero a pesar de eso, le estaba dando otra oportunidad. No quería que Elías se acomodara a cada uno de las bendiciones que él estaba ofreciendo. Necesitaba que fuera más allá y que mostrara el amor de Dios, su plan de salvación y los milagros que él tiene por dar. Si él nunca se hubiera ido, si el arroyo nunca se hubiera acercado, jamás pudiera haber conocido a la viuda y aquella angustia que estaba pasando. La viuda jamás hubiera conocido el milagro de Dios, la abundancia, la providencia. Y muchas veces nos pasa a nosotros igual. Creemos que porque el arroyo se secó, Dios ya no está con nosotros. Creemos que Él nos ha dejado solos, que nos ha abandonado. Cuando de lo contrario, Él tiene algo más grande preparado para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿escucharemos su voz? ¿Haremos caso a la orden que nos da? ¿Confiaremos en sus planes? Espero que como Elías, vayas por los pasos que Dios quiere que tú sigas.